Hola, soy Lali Minichelli y quería contarte que que Fonres trajo su programa 40 Minutos a Canal 22 y que vamos a estar todos los miércoles a las 10 de la noche hablando de todos los temas de responsabilidad social que te importan, que nos importan y que tienen que ver. Lexartis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar Bueno, entonces después de nuestros auspiciantes voy a tener el honor de presentar al licenciado Cristian Salomoni. Cristian Salomoni es especialista en comunicación no verbal. Tuve la oportunidad de estar en una disertación directamente realizada en Italia, donde hubo varios disertantes y realmente he prestado mucha atención por la complejidad que tiene esta especialidad, porque no está muy difundida y por todas las bondades que puede ofrecer, bueno, en distintos ámbitos de la criminalística. Por eso te doy la bienvenida. Cristian, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Estoy súper contento de estar con vosotros. Bueno, nosotros también sabemos que, bueno, estás ocupado. En España también es tarde ahora, son las 21 horas. Entonces quiero meterme de lleno en la entrevista. Yo preparé algunas preguntas. La idea es que si puedo llegar a capturar la esencia de tu especialidad. Entonces voy a ir con preguntas muy concretas, porque el público que nos ve, bueno, son empresas, son estudios jurídicos, también hay particulares y hay aficionados de la criminalística. Entonces, bueno, las preguntas están orientadas a tener alguna respuesta amigable para que aquellas personas que no son profesionales puedan entender un poquito sobre tu trabajo. Antes de comenzar con la primera pregunta, quería ver si me podías ayudar, porque sí, estuve leyendo tu currículum vitae. Vi que es muy amplio, vi que pasaste de una licenciatura en relaciones internacionales, otra licenciatura en ciencias políticas. Entonces quería ver si me ayudabas a ampliar este gran currículum de formación que tenés. Claro, es muy sencillo. Ante todo, repito, muchísimas gracias. Es un lujo estar allí con vosotros, aunque sea virtualmente. Y bueno, mi currículum siempre ha sido el entender el ser humano. Primero con ciencias políticas y creativos internacionales para entender cómo se comporta el ser humano en la sociedad, por qué vota un partido y no otro, por qué compra un producto y no otro. Y luego me dediqué a la criminalística para un poco entender el lado un poco más oscuro del ser humano. Y finalmente, soy casi graduado en psicología para darle la vuelta a 360 grados a ese conocimiento del ser humano. Y siempre yo veía que la comunicación, sobre todo la no verbal, era la clave para entender el ser humano. Por qué hace lo que hace y por qué piensa lo que piensa. Por eso la comunicación no verbal, ya verás que veremos y entenderéis que es la clave para todo, para entender el ser humano, para nuestro trabajo y sobre todo, y también para nuestra vida personal. Cristian, bueno, entonces ahora sí me das pie para comenzar con la primera pregunta para que aquellos que nos queremos introducir en esta especialidad nos comentes. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal, yo siempre digo que es ese lenguaje silencioso, pero que nunca se calla. Es todo lo que hacemos sin palabras. Nuestras posturas. Si yo me hubiese presentado así, seguramente mi comunicación no verbal sería otra. Nuestra expresión facial, las miradas, el tono de la voz, nuestros gestos también, todo eso es comunicación no verbal. Todo lo que no es palabra, que es la comunicación verbal, es comunicación no verbal. Los colores que nos ponemos, la ropa que nos ponemos, los símbolos que llevamos, los tatuajes, el peinado, si tengo gafas, si tengo barba, todo eso comunica. Y lo más importante es que es imposible no comunicar, porque también el despacho comunica. Vuestros estudios comunican. ¿Por qué habéis puesto una cosa y no otra? ¿Por qué habéis puesto una librería y no otra? Como es nuestra mesa de trabajo. O sea, incluso sin nuestra presencia, la comunicación no verbal da muchísimas informaciones sobre nosotros mismos. ¿Quién somos? ¿Cómo somos? ¿Nuestra personalidad? Si tenemos algún problema a nivel psicológico. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Da informaciones importantísimas. Por eso es importante manejarlo para la imagen que nosotros queremos transmitir y también para entender la comunicación no verbal de los demás y saber qué intenciones tienen. Ese famoso apretón de manos también es comunicación no verbal. Y como podéis ver, comunicamos no verbalmente desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Comunicamos continuamente. Por eso es importantísimo tener en cuenta la comunicación no verbal. Clarísimo. Y me gustó la definición de comunicación silenciosa porque había estado leyendo algunos artículos, bueno, coincidían con estas expresiones faciales, con los gestos, con la apariencia física, con la postura corporal. Pero había leído uno en particular del cual, bueno, no tenía muy clara la definición. No sé si utilizase esta palabra como terminología técnica. Leí una palabra que decía paralenguaje. Exacto. El paralenguaje o prosodia emocional a nivel técnico es todo el utilizo de la voz. El timbre, el volumen, la velocidad, la entonación. Eso es todo lo que estudiamos del paralenguaje que es el utilizo de nuestra voz. Es importantísimo entender cómo podemos transmitir las informaciones, los mensajes que queremos transmitir con la voz. Todos hemos tenido un profesor que lamentablemente casi siempre es de matemáticas, que explica su materia de manera monótona, monotona, con el mismo tono. Por eso el utilizo de las pausas, de los silencios. Imaginaros qué importante es a la hora de hacer un discurso político o en nuestro campo, en el ámbito de la criminología y la criminalística, a la hora de expresar y explicar nuestro peritaje delante de un juzgado, delante de un juez o un jurado. Entonces, la voz puede persuadir, la voz puede hacer entender que sabemos lo que decimos, puede convencer. Y por eso la voz también es algo que estudiamos en la comunicación no verbal. Clarísimo. Y me sumo a haber padecido a algún profesor con tonos monótonos. Con respecto a los elementos de la comunicación no verbal, cuando hablo de elementos de la comunicación no verbal, hablo si en este caso, como la comunicación verbal, existe un receptor, existe, digamos, quién recibe, quién da ese mensaje. ¿Existen estos elementos en la comunicación no verbal? Por supuesto, pero incluso la comunicación no verbal es aún más potente. Porque no solo, como sabemos, como tú mismo estabas comentando, hay un receptor, hay un emisor, pero sobre todo en la comunicación no verbal también es muy potente saber que nosotros somos emisores y receptores nosotros mismos. De hecho, mira, te hago un ejemplo muy práctico, que seguramente la gente lo podrá utilizar, que es el tema de la postura. No solo la postura que nosotros adoptamos hace entender a la gente si somos extrovertidos, si somos introvertidos, si tenemos un mal día, si somos personas sumisas, si somos personas con grandes dotes de liderazgo, o sea, nuestra personalidad. Pero también si nosotros adoptamos de manera artificial las posturas de poder, como los brazos en jarra, los brazos cruzados, hacemos que nosotros mismos creamos esta sensación. Por eso en mis clases, cuando a la hora de dar una presentación en público, adoptar esa postura, está demostrado que aumenta la testosterona y disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, y te hace sentir más potente. Entonces, ves cómo nosotros mismos también comunicamos no verbalmente con nosotros mismos. Y por eso esa fantástica charla TED que puedes encontrar en YouTube, de Amy Cuddy, que fue la profesora que estudió esas dinámicas psicológicas, de también cómo nosotros también con la comunicación no verbal somos emisores y receptores. Y sin ir mucho más lejos, ¿cuántas veces gesticulamos cuando estamos al teléfono? Pero, ¿para qué? Si no tenemos la persona delante. Porque los gestos nos ayudan a expresarnos, a enfatizar un mensaje. Y incluso, mira, justo los gestos, cuando utilizamos los gestos, está demostrado que la persona nos ve como más competente y, sobre todo, más entera. Muy bien. Entonces, yo encuentro en esto una dualidad donde, por un lado, el especialista, a partir de la comunicación no verbal, puede establecer ciertas características relevantes de una persona. como una situación de que está estresado, donde lo que está haciendo no está a gusto, o realmente lo está haciendo con un ímpetu del cual captura la atención de la audiencia, o se lo puede ver en una posición vencido, o en una posición de agobio. Y, por otro lado, también escucho que el especialista puede, de alguna manera, corregir, a través de un entrenamiento, tener una postura corporal que convenza, una postura corporal enérgica, una postura corporal que transmita que la persona que está al frente de esta audiencia está convencido de lo que está ofreciendo en su comunicación. ¿Hay algo de eso? Exacto, exacto. Es justo el hecho de cómo la comunicación no verbal, si adoptada, si estudiada artificialmente, puede hacer que nosotros creamos y sentamos emociones propias de esa postura. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra comunicación no verbal, porque la gente se hace una imagen de nosotros, se hace una primera impresión de nosotros en una décima de segundos. Y sabemos que las primeras impresiones, lo malo de esas impresiones, no solo que no existe una segunda posibilidad de crear una buena primera impresión, sino que también esas primeras impresiones son difíciles de cambiar. Si una persona te ha resultado amable, confiada, difícilmente, todo lo que dirá lo catalogamos como algo positivo. Si una persona en el momento uno te ha caído mal, por la razón que sea, y puede ser siempre una razón no verbal, porque está mal vestido, porque no comunica como tiene que comunicar, difícilmente cambiaremos de opinión. Por eso es tan importante cuidar nuestra comunicación no verbal, que no es nada frívolo. No es nada frívolo pensar que la ropa, la elección de la ropa o de los colores, sea algo meramente estético. Está demostrado que, según qué color de la ropa, podemos fomentar cierta emoción. De hecho, yo recuerdo cuando fui a dar un entrenamiento a policías autonómicos aquí en España y me dijeron que ellos no estaban contentos con el color de su ropa, porque era un color de una uniforme, que tendría que ser como negro, azules, porque es el color de la uniforme de los policías, porque esos colores están como más relacionados con la agresividad, con la seguridad, y ellos tenían un color que parecía de los barrenderos, que son las personas que limpian la calle. Pero claro, la uniforme de los barrenderos es de ese color por la razón que, bueno, no tienen que trabajar de noche, tienen que ser vistos para que no le atropellen. Y claro, una policía de ese color gris con fosforitos, pues no se sentían cómodos. Entonces, cómo la ropa puede también generar correlatos psicológicos importantes. Y de hecho, una investigación de una bata, de cómo una bata blanca, que se le decía a un grupo que esa bata era de médico, aumentaba el rendimiento de una tarea. Es que es asombroso y por eso la ropa no es nada frívolo saber si ponernos por bata o no ponernos por bata. Es algo que hay que cuidar. Sin duda. Y estaba pensando, en este momento de la entrevista, que estamos con el licenciado Cristian Salomoni, hablando de la comunicación no verbal, como el programa se llama Escena del Crimen, a ver si podíamos ahora relacionar un poco el crimen con la comunicación no verbal. Estaba pensando una persona en un juicio oral o en una declaración, declarando, describiendo algún hecho, donde seguramente va a tener un tono de voz, una postura corporal, más allá del relato que haga. Porque el relato tal vez sea incierto, pero su cuerpo tal vez manifieste algo que se pueda detectar o que está realmente diciendo la verdad o que está falseando los datos. ¿Se puede hacer algo respecto frente a esta situación a través de la comunicación no verbal? Por supuesto. Y de hecho, este es el trabajo de cada día del instituto y de mi gabinete, porque de una cosa estamos seguros. El ser humano se comunica verbalmente y no verbalmente de manera diferente si un evento lo ha vivido o si tiene información de ese evento o si nunca ha presenciado ese evento y no tiene ninguna información sobre eso. La comunicación no verbal delata cuando una persona no está segura de lo que está diciendo. Digamos que incluso podemos decir que podemos decir si está mintiendo o no. La palabra mentira es una palabra muy amplia y de hecho en la universidad me paso unas clases enteras a explicar qué es mentir y qué no es mentir, porque es bastante complicado buscar una distinción, porque hay medias mentiras, mentiras piadosas, entonces es complicado. Pero sí que incluso podemos llegar a saber si está mintiendo una persona, porque hay instrumentos que la comunicación no verbal nos brinda. Y desde luego son instrumentos que están comprobados, son instrumentos que han pasado investigaciones y no es nada de incierto o porque lo diga yo, etc. No, son experimentos científicos, de psicología, como por ejemplo que nosotros miramos el tipo de emoción que siente la persona. Entonces, si por ejemplo tenemos una madre que está explicando que su hija ha desaparecido, pues vamos a ver cómo es esa tristeza, porque el ser humano delante de la pérdida irreparable de ese ser querido tiene que sentir tristeza. Entonces, vamos a analizar su postura, vamos a analizar sus textos, vamos sobre todo a analizar su expresión facial, a ver si esa tristeza es una tristeza sentida. ¿Sabes? Entonces vamos a ver cómo se comporta, cómo relata con su comunicación no verbal los hechos. Entonces, mi trabajo es ver un poco la veracidad de ese relato. Entonces, como muy interesante, además casos reales, de una persona que, por ejemplo, explicaba cómo cogió un cuerpo y qué pasó en esa escena del delito, decía, he cogido el cuerpo, luego he ido allá, luego he hecho esto, o sea, con tanto texto, sintiéndolo, etc., etc. Y luego en la cárcel dijo que todo eso era mentira. Y claro, aquí por absurdo estamos buscando la verdad, no estamos buscando la mentira. Y claro, esa reconstrucción estaba tan perfectamente detallada, porque cuando una persona ha vivido un evento, pues gesticura mucho, ¿no? Entonces, incluso queda como, te explica lo que ha vivido. Entonces, allí, por ejemplo, hicimos un análisis que esa persona estaba diciendo la verdad. No es verdad que cuando fue a la cárcel dijo, no, no, la reconstrucción que hice es totalmente falsa. Entonces, ¿cómo la comunicación nonverbal te puede explicar si la persona está mintiendo o no? Clarísimo. Y se me ocurre una pregunta, la habíamos hablado fuera del aire, que tenía que ver, ¿esta misma persona entrenando con ciertas habilidades puede fingir, puede actuar, puede falsear todo esto que tiene que ver con la comunicación noverbal? ¿Cuánto tiempo puede sostener una comunicación noverbal falsa o una fingida, donde de alguna manera esto que vos me decís mejora su postura, su gesticulación, sus gestos corporales, ¿es posible? Muy buena pregunta. Y desde luego, en cualquier otra ciencia de la criminalística, y ramo, perdón, de la criminalística, siempre hay falsos positivos, siempre depende de la cadena de custodia, porque tú puedes tener una mancha de sangre, pero si no la custodias bien, si no la recoges bien, es lo mismo que la comunicación noverbal, si no recoges bien ese recuerdo, si no recoges bien esa grabación, ese testimonio, también puede ser cilgado, está clarísimo. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que como la persona puede despistar poniendo mancha de sangre de otra persona o cualquier tipo de otro fluido corporal, como ha pasado en muchas investigaciones, lo mismo puede hacer la persona en la comunicación noverbal, explicando cosas que no han existido, gesticulando, explicándotelo, llorando, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que bueno, un buen analista en comunicación noverbal sabe hacer las preguntas correctas, sabe dónde tiene que pinchar a la persona para que saque ese recuerdo, tiene herramientas para hacer preguntas correctas y sobre todo sabe que la persona, claro, que puede falsear su relato. Lo que pasa, y yo siempre digo que cuando hay en juego tanta emocionalidad, porque la persona se está jugando la libertad, la vergüenza, el honor, entonces, es muy difícil controlar nuestro cuerpo, es muy difícil, porque también, como explico mucho a mis alumnos y a mis clientes, pues cuando una persona está mintiendo, está haciendo un trabajo cerebral, de memoria, elevadísimo, porque está recordando, está intentando explicar cosas que no son verdad, la verdad siempre es más accesible y estar ahí empujando para salir, por eso los lapsus, por ejemplo, entonces, es muy complicado, entonces, o tienes que ser un mentiroso compulsivo, o un buen actor, o siempre hay algún destello, algún matiz, que nos hace entender que a lo mejor el relato no es correcto, y de ahí, el buen investigador tiene que hacer las preguntas correctas para sacar la verdad, y sobre todo, hacer las preguntas correctas que tienen que ver con las emociones, porque muchas veces, la clave es generar esas incongruencias emocionales para poder analizarlas no verbalmente, por eso en América, en Canadá, los psicólogos corenses dicen que la persona hable en público si ha desaparecido un niño, o lo que sea, que hable en público para ver cómo está bajo presión, ¿no? Entonces, necesitamos fomentar esas preguntas correctas, porque, por ejemplo, yo que, como dice, soy italiano y sigo los casos criminales en Italia, yo muchas veces veo a los investigadores que hacen preguntas que yo digo, pero ¿cómo le puedes preguntar eso a esa persona y encima con esa demencia casi torturándole verbalmente? Está claro que no le va a sacar nada a la persona. O sea, el momento Oscar del investigador pinchando a la persona, hablando solo él y tal, pues que entiendas que la persona que estás investigando, que le estás explicando para que explique y que relate esa comunicación no verbal, es la que tiene la información que tienes que sacar. Entonces, muchas veces digo, pero ¿cómo puedes hacer este interrogatorio? No vas a sacar nada si haces esto. Por eso es la importancia de la comunicación no verbal. Clarísimo, Cristian. Y estaba pensando en el tema de, bueno, supongo que toda esta información a partir de tener acceso a, bueno, al comportamiento no verbal de una persona en particular para poder evaluar, bueno, qué es lo que sucede. Me imagino que esto debe terminar todo en un informe técnico, escrito y firmado, avalado por el especialista. Se puede hacer esto tanto en forma presencial, en vivo, teniendo a la persona, relatando una historia, se puede hacer también en el caso de lo único que hay para hacer la evaluación es a través de un video. Hay miles de maneras y de hecho pues España es pionera en peritajes, en comunicación no verbal en toda Europa porque el peritaje en comunicación no verbal no solo está avalado como peritaje de parte sino que también está avalado como perito de oficio y eso ya es como muy novedoso aquí en España y te puede asegurar que hay miles de maneras hay miles de maneras porque puede ser por ejemplo que el abogado te llame para que le hagas digamos una entrevista a la persona entonces tú grabas a la persona y de allí pues coges tus apuntes y luego vuelves a ver la grabación que tú mismo has hecho y has presenciado porque tienes la persona delante. Luego también hay por ejemplo casos y además todo lo que estoy diciendo son casos que he trabajado y son casos reales por ejemplo es la madre por ejemplo de una niña que tiene los vídeos de las bueno de las edudas digamos del psicólogo de las sesiones del psicólogo donde esta niña supuestamente ha tenido pues un maltrato y entonces el psicólogo con sus herramientas le intenta que la niña relate entonces ¿qué hace un experto en comunicación no verbal? o asesora al psicólogo o analiza esos vídeos del psicólogo y también pues hay también por ejemplo y eso son serían entrevistas pero también hay cámaras de videovigilancias también analizamos ese tipo de material que encima está sin audio entonces vamos a más comunicación no verbal no puede haber y de hecho caso real una chica desaparece sale de una discoteca entra en un coche y desde entonces se pierde la pista y la cámara de videovigilancia graba esa salida de esa discoteca hasta el coche y el juez pregunta si la chica entró de su propia voluntad en ese coche y si el chico que estaba con ella conocía a la parca coche y qué grado de amistad o de conocimiento tenían uno y otro porque decían en el juzgado que no se conocían entonces claro tú ahí ves la comunicación no verbal de ellos la de la chica cómo sale etcétera y ves que esa chica no quería entrar en ese coche y de hecho tengo un curso solo de ese caso porque es asombroso cómo la comunicación no verbal te puede salvar la vida todos esos gestos de defensa que tenía la chica que intenta coger espacio ese espacio vital que es comunicación no verbal que nos acercamos a las cosas que nos gustan y nos alejamos de las cosas que no como ella intenta tomar espacio como intenta no me toques todo ese correlato emocionales que al final pues en el peritaje pues se dice que la chica no quería entrar en ese coche y desde luego con los apretones de manos de los dos chicos que esos chicos se conocían perfectamente ¿sabes? entonces además luego ahí había una contrapericia sobre este caso pero se limpiaron las manos diciendo la chica estaba bajo sustancias o alcohol y no se puede hacer el peritaje y como el chico era el doble de alto y de grande que ella si quería ejercer la violencia podía ejercerla perdona hay violencias también civilina hay violencia escondida porque el chico le agarra y sube el codo para hacerle más fuerza y claro parece muy fino que le está cogiendo de la mano pero no le está cogiendo de la mano entonces ¿cómo la comunicación no verbal puede ser tan poderosa en esas situaciones? Cristian clarísimo la verdad que bueno como sabes el programa es muy breve pero sí creo haber tenido el éxito esperado de capturar la esencia de tu especialidad sos muy muy claro muy preciso para explicar y la verdad que nos ayudó muchísimo para comprender estos últimos minutos los quería aprovechar para que bueno la gente que se quiera contactar con vos la empresa el estudio jurídico el particular aquellos que realmente crean conveniente el asesoramiento de tu agencia ¿a dónde se tendrían que comunicar? Estoy en todas las redes sociales como Cristian Salomoni o también bueno mi gabinete mi instituto se llama yak i-i-a-c institute punto com y es un espacio donde intentamos hacer que la formación en el ámbito de la ciencia del comportamiento sea útil porque mirar a la derecha y que te rasque la nariz no significa que la persona está mintiendo es mucho más complicado pero no imposible así que podéis encontrarme estaré encantadísimo de resolver cualquier duda y a vosotros muchísimas gracias para darme ese espacio porque esta esta ciencia del comportamiento siempre se ha visto como algo esotérico de leer la mente y y no es así si echa bien con los estudios científicos que hay de la psicología se puede sacar mucha información y repito puede salvar vidas bueno muchísimas gracias Cristian no tengo dudas que seguramente te voy a volver a convocar para ver si podemos profundizar sobre tu especialidad que realmente nos resulta muy interesante y en Argentina muy novedosa así que muchísimas gracias y de esta manera damos por finalizado otro programa de escena del crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado muchísimas gracias